Soy alumno de la Cátedra de Educación Física, de la Carrera de Educación Física y Licenciatura. Estamos acá trabajando en la Cátedra de Lúdicas, en la materia de organización de las actividades lúdicas. La propuesta surge de parte del profesor Murdo, como le decimos nosotros. Ya es algo que se viene planteando desde hace años. Se quería trabajar todos los contenidos del cuatrimestre. Nosotros hacemos juegos que se ven reflejados en las clases, en colonias de vacaciones, en distintos ámbitos que se puede trabajar. Y hasta ahora no se había podido generar un espacio para los alumnos para que pongan en práctica todo esto que habían aprendido. Y esta es la primera jornada, de hecho es la segunda, porque la semana pasada hicimos una anterior. Y nada, estamos acá trabajando con eso y viendo a los chicos divertirse un rato. Esto de hacer actividades es muy importante. Muchos de los chicos, incluso es la primera vez que tienen contacto con los chicos. Y yo creo que es importantísimo hacer estas actividades, digamos. Porque, bueno, creo que todo se aprende con el hecho de la experiencia. Por más que nosotros tenemos mucho contenido teórico que vemos y se habla, no hay nada comparado con estar con un chico y poder verlo, y las diferentes edades y su diferente manera de hacer las cosas. Nosotros somos de José Paz, del barrio 9 de Julio. Venimos de allá, del comedor de 9 de Julio. La verdad, muy contentos estuvieron, porque les conté de las propuestas que había, de la película, de las actividades, y vinieron entusiasmados todos. Y para ellos en vacaciones de invierno y con algunos padres que no tienen la posibilidad de sacarlos a pasear, y eso, la verdad, para ellos mucho. En este momento, mucho. Muy buena la propuesta, porque cerca nosotros no teníamos nada, y gracias a la posibilidad de Ariel que nos consiguió el micro, era más tranquilo todo, o sea, los padres estuvieron más tranquilos a ver que eran en un lugar cerrado, como la Universidad de La Matanza, y vinieron más tranquilos los chicos también. Y que la pasen bien ellos, y que se diviertan, que hasta ahora lo están haciendo, porque se están divirtiendo un montón, la película también les gustó mucho, así que las expectativas ya están cumplidas en realidad.